Siga y Siga Sada es yo y es yo Emo ya y emoya Sada es cual y en po Nasi sika nitu minto mkwa Sika nitu minto mkwa Sika nitu minto mkwa Sika nitu minto mkwa Sika nitu mkwa Uwa mkwa uwadi yao Sifuwa ni minyambu paona Na enti misi mitrasi do Ah, misi mbio Miwonkwe miwadio Sika yesika Sada es yo y es yo Emoja yemoja Sada ekwa yompo Nasi sika nitu minto mkwa Oh, 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 sika nitu mkwa En grabia bakupe, ene da homa onbenlo Osika ni bebu, oye ni bebu En grabia bakupe, ene da homa onbenlo Nshirango uradinya kupa u, se wadi ya tamandu sungu ni Ama wana uosurando, rizo ni miti beja fuo Osika nikane zagu nibua, ni akadu ni atemu Sarano yenitie, kia radishu chufri ya wanize Obibia labesa chanaji, ni wanyo mpati ya manikiro Nasu ya simu hatie, sewini zika yebu Osika ni bebu, oye ni bebu En grabia bakupe, ene da homa onbenlo Sika yinika Sana esio y esio Emoja yemoja Sana en kwa yonko Una si si kentu minto mkwa Oh, si que tu mi entonkwa Oh, ah, si que tu mi entonkwa Oh, si que tu mi entonkwa Oh, oh Mica yesika Sana es yo, yes yo Emoja yemoja Sana es kwayo enkona Si, si que tu mi entonkwa Oh, si que tu mi entonkwa Oh, ah, si que tu mi entonkwa Oh, si que tu mi entonkwa Oh, si que tu mi entonkwa Oh, si que tu mi entonkwa